El dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, es uno de los principales responsables de la acidificación de los océanos. Aunque una parte de este gas permanece en la atmósfera, 25% es absorbido por los océanos. 2.200 millones de toneladas de CO2 se incorporan al mar cada año. En 300 años, el pH de los océanos pasó de 8,2 a 8,1. En el año 2100, estará entre 7,7 y 7,9, según las estimaciones. Si bien este cambio parece mínimo, tiene un impacto considerable en los ecosistemas marinos. Es más difícil para muchos organismos marinos construir conchas o exoesqueletos a base de piedra caliza. El CO2 disuelto también puede alterar la fotosíntesis del fitoplancton, que representa el 99% de la materia orgánica marina, y en cambio, podría favorecer el crecimiento de ciertas algas y plantas, generando un desequilibrio.